Esa es la cantera del Real Madrid, Lucas Cañizares Y bueno, pues no sé, estará haciendo rotaciones, ¿no? Está jugando Nacho Está jugando Berluis Luis Alberto en el Real Madrid, la traición ¿Salió de la masía, Luis Alberto? No lo sabía No sabía que había salido de la masía Vamos, por tu comentario entiendo que sí que ha salido de la masía Bueno, pues antes hemos ganado al Liverpool en un gran partido Ahora mismo, si esto fuese la vida real, pues el Madrid estaría muy lejos del Liverpool Después de ganar al Liverpool, lo normal sería ganar al Real Madrid ¿Qué pasa? Que esto es el FIFA, esto es un juego El Madrid es uno de los principales patrocinadores Y el Madrid aquí, pues, hace bastante más que la vida real Buen partido del otro día contra el Alavés Pero... Y no me ilusiona este Madrid Me ilusiona el partido, sí Me ilusiona el partido, el partido fue muy bueno Me gustó el partido Y fin Y fin, porque va a llegar el siguiente partido Va a ser contra el Levante, Unión Deportiva Y... Y no sé qué esperarme de Madrid Porque Madrid es... La temporada es increíblemente irregular Después de hacer un gran partido contra el Alavés Lo normal sería Que hiciese un partido lamentable contra el Levante O que ganase por la mínima Sufriendo hasta la última jugada del partido Sería lo normal Y después me jugará el Atlético y dices Joder Que van para Liga de 100 puntos, eh El Atlético tiene previsión de Liga de 100 puntos, eh Lleva 18 partidos y 47 Ganase ese partido que le queda de menos Faría 50 la primera vuelta Revisión de Liga de 100 puntos Increíble lo del Atlético, eh Hay que decir que el Barça y el Madrid Están haciendo una temporada lamentable Pero el Atlético es brutal Es que lo del Atlético Ni siquiera en una buena temporada El Madrid y el Barça Realmente podrían ser diferente El ritmo, eh El ritmo del Atlético es de temporada de 100 puntos Y ese ritmo Un buen Madrid o un buen Barça No sé yo si te lo entienden, eh Y que ese 100 puntos se han ganado 2 Os digo, eh Que a pesar de que Madrid y Barça están muy mal Que están mal los dos Lo del Atlético Aunque hubiesen tenido una buena temporada de Madrid y Barça O habría estado la Liga abierta para la 3 Seguramente habría sido eso Pues igualmente el Atlético habría ido distanciado, eh Es increíble, tío Lo del Atlético de Madrid Bueno, aquí ahora no venimos tan cansados como antes Tampoco viene el Madrid Que viene mejor físicamente que el Liverpool El Liverpool No sé si el Liverpool tiene un problema Tiene un bujo o algo Pero el cansancio del Liverpool es brutal, eh Es brutal Parece como si estuviesen buberados o algo Ni idea Ha sido penalti Ha sido penalti Y va a lanzar Mbappé porque Haaland Que es el lanzador, no está en el 11 Mira, aquí está Lucas Cañizares Bueno, pues penalti a la escuadra de Mbappé 1-0 nos ponemos Contra el Real Madrid ¿Qué pasará con este chico? ¿Vestirá de blanco algún día? De blanco de Leipzig, no De blanco de Madrid Ahí el tema renovación Ojo, eh Dijo que si renovaba con el Paris Saint-Germain Sería para muchos años, eh El Madrid tiene que atacar ahora o nunca Lo que pasa es que no sé si tiene dinero para Para atacar Pero Mbappé ha avisado De que si renueva Va para muchos años allí en París, eh Oh, que también te digo Que tiene 21 años Si firmas 4 años más con el Paris Saint-Germain A ir con 25 Seguirían quedando 5-6 años de carrera A primerísimo nivel Bueno, y si se cuida como Cristiano 10 años a primerísimo nivel Cristiano es una bestia, eh Cristiano es una bestia de la naturaleza En Madrid es más irregular Que en la carretera de mi pueblo No conozco esa carretera Pero conozco las de aquí Y son irregulares Hay tramos Hay tramos que Tienes que ir con cuidado con el coche Por cierto, me he hecho la prueba de COVID esta mañana No es No es No es cómodo lo del palito este de la nariz Molesta Para que no vamos a que ya nos molesta Incluso Ya que duele No mucho tiempo Primero 5 minutos, ¿no? Huele un poco la nariz por dentro Pero Hay gente que dice No, no, no duele Molesta Estamos sinceros A mí me dolía la nariz, tío Esta mañana Vamos a la exagerado 5 minutos Pero duele Esos 5 minutos Te duele la nariz Y tienes una sensación muy rara, tío Las cosas como son Bueno, estoy haciendo Por aquí algunos cambios, ¿vale? Tomar un poquito el equipo Y dar oportunidades a jugadores que no juegan tanto Y que durante la temporada No jugarán tanto Vale, cambios hechos Vamos Hubo lloros Hubo lloros Sí, se me ha saltado una lágrima Ha habido lloros Pero sí se me ha saltado una lágrima Del El dolor del momento Un poco el de papel Esa última jugada antes de irse Han salido al campo Martín Odegaard Borja Mayoral Y Gareth Bale Increíble Claro, ha habido lloros Pero sí que no es la lágrima Sí que ha caído No, no os voy a mentir De hecho es que después de hacérmela Como que se me caía el moquillo, tío No tengo mocos No estoy resfriado ni nada Pero Me caía un poco el moquillo, tío De hecho todavía Todavía Yo va a notarme un poco Tanto que no se va a llorar por un palillo No, no he llorado por un palillo Se me ha saltado la lágrima del dolor Del momento No he puesto a llorar ahí A pulmón Iniciado es el mejor deportista Pero a nivel de calidad futbolística No hay comparación con Messi Bueno, loco Gatti dice que Hazard Va a ser mejor que Messi A ver, pero hay que matizar esas palabras Dijo que iba a ser mejor Que el Messi este de los últimos años Que no es tan determinante Como el Messi En su prime, ¿no? No sé si Hazard Va a ser mejor que el Messi De los últimos años La verdad Lo dudo un poco bastante Porque Eden Hazard Ahora mismo es Es una incógnita El otro día Marcó un buen gol La verdad Marcó un buen gol Si no lo habéis visto Es una jugada en la que Benzema viene a recibir en corto El balón de Kroos Y Hazard tira El desmarque de ruptura El espacio Kroos lo ve Lo que pasa es que Kroos es un espectáculo Y después Hazard define bastante bien Y hace un buen gol A ver si poco a poco De Nassar empieza A entrar en una buena dinámica A ver, tío Tenemos aquí a Eike Brink Que demuestra gran potencial Mira, pues este jugador Demuestra gran potencial Me la apunto por aquí Vale, crack Eike Brink Potencial Podría llegar hasta 80 Vale, y ahora la cosa Es que el jugador salga cedido Y no pierda ese potencial ganador Eso sería bastante importante Hombre, Ferles Cano Pero Mítico, eh Personaje mítico del canal ¿Qué tal? Lugman Sí, Lugman lo ha cambiado ya de posición Y hay ofertas por Hans Wolf Estas ofertas ni las voy a negociar ¿Vale? Estas ofertas por jugadores Que no debería tener en la plantilla Acepto y Que salgan cuando antes Pues mira Wolf era uno de los que tenía que salir El otro es El otro es Lugman A ver, tema Regens, eh Vamos a hablar de tema Regens Vamos a hablar de tema Regens Porque ese señor de aquí Eh Dennis Hothich Eh Pues tiene muy poca media Pero está luego de prometedor Iba a decir Es el Regener De Ibrahimovic Espérate 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 Porque igual no es el Regener De Ibrahimovic Vamos A mí por posición Por ser un Regener Parecía que era el de Ibrahimovic Vale Ibrahimovic está retirado Pero voy a buscar A ver si hay algún Delantero sueco Así Porque El centro de media Me parece Me parece muy poco Me parece muy poco Me parece muy poco ¿Es nuestra posición delantero? Joel Peterson Por estadísticas No va a ser Lo voy a ojear Pero por estadísticas No es Está Robin Colley Por estadísticas No es Pues es este Es este Pero me extraña Porque tiene muy poca media Tiene poca media Y este Y el Gianni Cutrone Este es el Regener De Buffon Vamos Y tanto que es el Regener De Buffon Vale Vale Tema Regens ¿Qué hacemos con los Regens En esta serie? ¿Queréis que fiche Regens? No ficho Regens Ficho Regens Y los cambio de posición ¿Qué hago? Debate Abrimos debate Abrimos debate Incluso abrimos encuestas Abrimos encuestas Quiero saber vuestra opinión Pregunta No es una pregunta Como tal Regens Ficha Y cambio de posición No me cabe No, no me cabe Cambio post Cambio de post Ficha y cambio de post Ficha Sin más No fiches Creo que Creo que ya no habría Nada más que poner Ficha Fichar Cambio de posición Fichar No fichar Creo que no hay Os pongo la encuesta Vale Os pongo la encuesta Pero también os leo en el chat A ver qué me decís Si queréis darme opiniones En el chat Al margen de De comentar en la encuesta Decirme Oye pues No fiches No fiches por esto O ficha Tened en cuenta Que jugadores en plantilla Tenemos muchos Al final Si yo ficho un jugador Si yo ficho un regen Terría seguramente Para cederlo Para cederlo Para tenerlo por ahí En la plantilla Abandonado Al final Al final Por la plantilla Abandonado Haría que el jugador Perdiese potencial No es fácil No es fácil Podréis por fichar Y cambiar de posición Vale Vale Bueno yo he leído Vuestra opinión Y ahora Tomaremos una decisión Respecto al reyendo De Ibrahimovic Que es el único Que ahora mismo Podríamos fichar O el de Buffon El de Buffon Por ejemplo Es portero Ese no se puede cambiar De posición Y se puede hacer nada Con él Pero es portero Y el de Ibra Pues mira Podríamos ficharlo Intentar cambiarlo De posición Y cederlo Y cederlo Para que no pierda potencial Y porque aquí No va a tener sitio Ese es el principal problema Que veo Que el jugador No va a tener sitio Pero bueno ¿Queréis que fiche? Ficho al reyendo de Ibra Ahora veremos En qué posición Lo meto Hay que mirar Las estadísticas Porque claro Si me dices El Ibra real Pues seguramente Es central Porque es un jugador Muy corpulento Pero este Rigen de Ibra Que seguramente No mida metro 90 Igual conviene En otra posición Ahora Ahora lo vemos Ahora lo vemos De pivote defensivo Vamos a mirar Qué números tiene Sobre todo La altura y tal Vale Creo que es importante Y ya después Veremos la posición Bueno Estamos jugando Contra la Juve Estamos jugando Contra la Juve Qué formación Está utilizando la Juve Está jugando Oye Parece que los equipos Han aficionado A esto del multiverso Está jugando Bernadeschi De central Pero es que ya vimos Al Ajax Si Acordáis En la Champions Con Surs De extremo izquierdo De central Surs Y ahora vemos A Bernadeschi Jugando de central Bueno Parece que los equipos Han aficionado Al multiverso Subo este fin de semana Un vídeo A mi canal Lo expandirías ¿Cómo que lo? Lo expandiría Qué verbo es ese Te lo has inventado Lo spamearías En todo caso Bueno Podemos hacerle Una mini improvisación Podemos hacerle Una mini improvisación Por ser suscriptor especial Del canal Bueno De momento Sin Sin goles Sin demasiadas Llegadas claras Creo que si atacamos Por el lado De Bernadeschi No tenemos más posibilidades De marcar goles Llámame loco Pero es que no es central Igual que ellos Si atacan por el lado De Haaland Pues Probablemente Hagan bastante daño Porque Haaland Su valoración No es 85 Su valoración Y ahora que juega Es 66 Esto teniendo en cuenta Que lo grabara bien El domingo Que le voy a guardar Clip en la play Y ha sido rápida Bueno Lo podemos ver Lo podemos ver Por cierto He terminado Este fin de semana De jugar Shadow of the Tomb Raider Me he pasado ya La trilogía Vale El Tomb Raider Definitive Edition Rise of the Tomb Raider Perdón Y el tercero Shadow of the Tomb Raider Me he pasado ya La trilogía Y Bueno lo iréis teniendo En el canal poco a poco Ayer comenzó Sería de Encharted 4 En el canal de Youtube Por si alguien quiere verla Y Y Bueno Encharted 4 Y Después Encharted 4 Ya lo que vendrá Será Far Cry 6 Que sale En menos un mes En menos un mes Tendremos Far Cry 6 He jugado He jugado No voy a decir Todos los Far Cry Bueno Desde el 3 sí Desde el 3 He jugado todos 3 4 Primal 5 You down Y jugaré 6 Por supuesto Y en todos Tengo el Platinum Es decir Que los he jugado Se ha completado bien Dando el Platinum Del juego Ay Esa jugada Esa jugada Ha estado bien Ha estado bien Ha sido Cristiano Creo El que Ha hecho ese movimiento Abriendo para Coman Está ganándome la lluvia No me preocupa De momento Mucho los partidos Ya llegará El momento De que me preocupe Pero ahora mismo La preocupación Es mínima Ahora simplemente Ir cogiendo un poco De soltura Si ganamos Perfecto Si ganamos Perfecto Porque cuanto más ganemos Más partidos Vamos a jugar Hasta la final Y a la final Si la perdemos Pues se pierde ¿De qué es el vídeo API por cierto? ¿Modo carrera o qué? Porque si quieres Que los pamee yo Si no es modo carrera Me da a mí que De poco te va a servir Y ni siquiera sirve Para mí Cuando subo otra cosa Que no sea modo carrera Uff Cuando lo me ha saliado Ahí un poco Pasa mucho Con los porteros Pasa más De lo que me gustaría ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor De todo el pelotazo De Thiago Almagán La final de la Supercopa Europa Con el reto De Break Wonders Después de haber ganado Dos tres champions seguidas En Real Madrid Versus el Bayern de Múnich Es el mejor partido Que he jugado en mi vida FIFA ¿En qué dificultad? ¿Qué importante eso? Yo imagino que leyenda mínimo ¿No? La Juve que ataca Va a llegar Va a llegar bien Llegado Gravenberg Para sacar ese balón Vamos a tener la última Me apetece entrar un poco Me apetece entrar un poco Complicar el partido Jugar una tanda de penaltis Marco Curella Que corre Centro Dayotu comegano La he tirado fuera La he tirado fuera La he tirado fuera La he tirado fuera Puede ser la última Por cierto Se ha visto ahí A mi personaje Bugeadísimo Es algo que Suele pasar Oh Bernardeschi Tío ¿Cómo sabe tirarse? ¿Cómo se nota que es delantero? ¿Cómo se ha tirado? Menudo salto Chaval Salto de altura Está haciendo Vamos Supomecano Vámonos Vámonos Es la última Dayot Voy a cruzar Vale, vale Este un poco Coma aquí Para jugar una tanda de penaltis Y tal Porque perder está feo De hecho creo que no me tendría Que haber dejado esa jugada A mi ese gol Me lo meten en contra En el minuto 3 de descuento Habiendo añadido uno Y me cabrearía Pues esto va a los penaltis ¿No? Mal partido Mal partido No hemos Han sido tres tiros Dos a puerta Y de los tres tiros He tirado yo dos Es decir Que habían tirado Un tiro solo Madre mía Me lo había dividido En el gol portero Pero he tirado Pegadita al palo En amarillo No en verde Y ha entrado Como ha entrado también Ese de rival Madre mía Imparable Esos penaltis De verdad tío He aprendido a tirarlos ahí Como apuntando al palo Un poco Imparable Es imparable esto Suelta un poco Suelta un poco Ese no se si era tan imparable Pero ha entrado Es lo importante Oye Entiendo Ese no ha sido al centro Pero bastante centrado Voy Voy a cambiar de esquina Voy a cambiar de esquina Que greenwood asturdo Voy a ver los problemas Mira que le ha dado Mira que le ha dado el segundo Pues no No me ha pillado el segundo No me ha pillado el segundo Ese penalti Con el time finishing verde Habría sido Habría sido Pues voy a perder los penaltis He estado lento He estado lento Para darle el segundo Tío El segundo toque Lo he dado Ah Décimas Décimas de segundo Más tarde De lo que tengo que darle Y Y al final Se han quedado Los dos en blanco Los voy afuera Esos dos en verde Son goles Esos dos en verde Son goles Pero no han sido en verde Y Y han salido Los dos fuera Bueno A ver Merecido la derrota Porque el partido Se había perdido realmente Y Pues ya está Estamos en un torneo De pretemporada Y yo que estoy Practicando penaltis También he tirado penaltis Con jugadores Que tienen 60 atributos En penaltis También te digo Tienen 60 atributos En penaltis Que me afecta un poco Me afecta un poco Pero sí que es verdad Como digo Que si hubiese tirado Dos penaltis En verde Habrían sido goles Y no les he dado En verde Por Por nada Por nada Bueno Pues se acabó La pretemporada Se acabó La pretemporada Y hay una Supercopa De Alemania Que jugar Hay una Supercopa Alemana Que jugar Vamos a jugar Contra el Borussia Mönchengladbach Nosotros En calidad De campeón De la Liga El Borussia Mönchengladbach En calidad De campeón De la Copa Alemana Sorprendente Campeón De la Copa Alemana El Bayern Que no va a jugar La Supercopa De Alemania Esto tiene que ser Histórico ¿Cuánto hará Que el Bayern No juegue A una Supercopa Alemana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El club está dando Palos de ciego? No Este es el mensaje De siempre En la pretemporada Pasando Oferta de Bolivia Tío Estoy esperando Alemania No Bolivia Por favor Con respeto a Bolivia Pero No No el respeto Pero es que no Tío Que espero a Alemania Espero a la selección alemana Para dirigirla Para cambiar de posición A nuestros jugadores Bueno Alemania O Francia Es más bien Francia Y no No espero a A Bolivia Lo siento Lo siento No me atrae El proyecto de Bolivia Quizá para un rey Es el mundo Como decimos el año pasado Con China Pues sí Pero Pero Para esto No Para el multiverso No 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 es plan Día 31 6 Mensajitos A ver ¿Qué me cuentas? Oferta por Luguma Me gusta eso Me gusta eso ¿Qué? Me gusta Pero no me metas a Ozil En la operación No, no Ozil no Ozil no Déjate de Ozil Déjate de Ozil Mira El jugador está valorado en 24 Mira Te voy a pedir 24 Págame 24 Págame 24 Eso es lo que está valorado El jugador No te pido más Y que bing Vale Añito de cesión Y por aquí Un informe sobre este Sobre el otro A ver A ver A ver 49 de media 53 de media Vale Está claro que el de Ibrahimovic es este Son todos descartados Espera Y después tenemos El informe sobre Gianni Cutrone Que este sí 70 de media Es claramente Trillen de Jean-Luigi Buffon Pues habrá que ficharlo ¿No? ¿Qué tiene fichajes? Vamos a fichar Reigns Vamos amigo ¿Qué reto es el de China? El de Reigns del Mundo De verdad Reigns del Mundo Es una serie Que me encantó De verdad De verdad os lo digo Es una serie que me encantó Fueron Fueron 12 temporadas ¿No? Al final hice Hice una temporada Por vídeo Pero para mí Jugarlo Fueron 12 temporadas Es increíble eso Que la mayor parte De la temporada La pasaba Simulando rápido Desde el calendario Pero aún así Oye Son sus 12 temporadas Ahí con ese equipo Pues tiene Tienes ahí tu historia ¿No? Con el one-two ever grande Con el que gané Todas las ligas Muchas Haciendo pleno De victorias Bueno O prácticamente Pleno de victorias Y ganando Varias champions Asiáticas La que fue Fue muy bien Con el one-two Y como fuimos Generando canteranos Con potencial Para destacar Chinos No ha habido Un jugador chino De ese nivel En la vida En la historia Ha habido Un jugador chino De esos niveles Pero nosotros No los tuvimos Pichado Hotfish Rigen De Zlatan Ibrahimovic Aquí lo tenemos Al sueco A ver Dame datos Del jugador Mide unos 70 Pesa 70 kilos Y azul Así en términos generales Son los datos Que conocemos Del jugador Donde mandamos A Dennis Hotfish A que posición Mandamos A este jugador Lo podríamos poner El extremo Extremo o lateral ¿Qué os parecería Extremo? Además Tened en cuenta Una cosa El extremo Reserva Es Saimos Que es diestro Tendríamos un extremo Derecho Reserva Cosa que No teníamos Vale Bueno Al margen de eso Al jugador Lo voy a poner Excedible Porque Tiene la edad Que tiene Y si no juega Perder potencial Así que No tenía que dármelo En plantilla Y ahora Vamos a ir Por el otro jugador Que es el Rigen de Buffon Vamos a ver Lo que cuesta Y lo fichamos Muy bien Pues Tema Rigen Que queda Inaugurado De momento Vienen estos dos Buffon y Braimovic Son De los más destacados Yo tengo ahí Los ojeadores Preparados Si van saliendo más Brillens Irán llegándome Informes Estamos viendo 5.400.000 Por cierto Ha aparecido en el Parma Buffon no salió Del Parma Buffon no salió Del Parma Tío En su momento Si no Increíble Que su Rigen Haya aparecido En el Parma Podría haber aparecido En cualquier otro Equipo de la serie Aparecido en el En el Parma Tío Que bonita es historia Nos deja el FIFA De vez en cuando Muy de vez en cuando Muy de vez en cuando No quiero ponerle Cláusula 10 No quiero ponerle Cláusula Si podemos continuar Sin fijar cláusula Quiere cobrar 2.000 Venga yo te pago 2.000 No pasa nada Tenemos dinero Si Buffon se lo del Parma Pues mira Lo dicho Las historias que de vez en cuando Nos deja Y sports Pues Gianni Cutrone Villan de Gianluigi Bujon que llega a la plantilla Demuestra gran potencial Ya lo sabía Y aquí Bueno pues aquí no hay que ver Ningún cambio de posición Porque es portero Si que le vamos a poner ahí El tema de rendimiento defensivo Y si que lo vamos a poner Pedible Vale va También le vamos a buscar equipo Porque aquí no tiene sitio Todo listo Todo preparado Para continuar Ya no va a haber más fichajes Ya lo siguiente será El siguiente partido De De la temporada Ya oficial Será contra Borussia Mönchengladbach Y Será el primer título De la temporada Primer título De la temporada En juego Supercopa de Alemania Borussia Mönchengladbach RB Leipzig Ojo eh Ojo porque Me gusta Me gusta Muchos mensajes Todos los 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 ¡Gracias!